En los últimos cinco años, América Latina experimentó el mayor movimiento de personas de su historia. A veces, los migrantes no son bien recibidos en los países. ¿Pero por qué? ¿Usted qué piensa de los migrantes que llegan a nuestro país? Antes de contestar, un momento. ¿Qué sabemos de los migrantes? En República Dominicana, seis de cada cien personas son migrantes internacionales. Es decir, han nacido en otro país. La mayoría son de Haití, 82 de cada cien. Pero también llegan migrantes de Venezuela y Estados Unidos. ¿Qué pueden aportar los migrantes a nuestro país? La mayoría llega en su edad productiva. 84 de cada cien tienen entre 18 y 64 años. Es decir, están en edad de trabajar. Muchos han estudiado. 16 de cada cien migrantes tienen estudios secundarios completos. Y siete de cada cien tienen aún más años de educación. A veces, se piensa que los migrantes quitan el empleo a los locales. Pero estudios realizados para América Latina y el Caribe encuentran que la llegada de los migrantes no suele empeorar la situación laboral de los locales. Los migrantes enfrentan múltiples dificultades a su llegada. Por ejemplo, según Naciones Unidas, las mujeres y niñas migrantes son especialmente vulnerables a sufrir violencia y abusos. También se piensa con frecuencia que con la migración aumenta la inseguridad. Los estudios disponibles encuentran que la presencia de migrantes no ha aumentado la violencia ni el crimen. Con esta información, ¿qué piensa usted sobre los migrantes y la migración? Con su solidaridad, los migrantes pueden transformar sus vidas y aportar al país que los recibe. ¡Gracias!